Por fin, es hora. El momento ha llegado de infligirte el castigo divino frente a todo el mundo. No te enojes conmigo. Es tu culpa por hacerme quedar como un idiota. Disculpa, pero ¿quién dijiste que eras? ¡La patada frontal de Bubba dio justo en el blanco! ¡Safuku ha caído! No puedo respirar. La batalla ya comenzó. Anda, vamos a pelear. ¡Bubba lo agarró por sorpresa! Veo que sigue siendo tan rápida como siempre. La ley es dura, pero es la ley. Así dice el dicho, ¿cierto? ¡Oh, eso es! ¡Qué sangre! ¡Duele! ¿Por qué soy yo el que tiene que sufrir de tanto dolor? ¿Por qué yo tengo tanta desgracia? ¿Qué es esa ancha? Parece que está viva. ¡Qué horrible! ¡Creeí que te había acertado! ¡Qué raro! ¡Creeí que te ha caído! ¡Qué raro! ¡Caramba! ¡Cerochungus ha nos dio a loco! ¡La Buba sigue evadiendo! ¡Vadiendo y evadiendo! ¿Qué sucede? Tus ataques ni siquiera lo están tocando Mejor debió dejar Que Baistra van a pelear en su lugar ¿Dónde voy? ¡No puedo darle! ¡Qué desafortunado soy! ¡Qué desafortunado!